Donald Trump está cerrando a tambor batiente y fíjense que él rompe una tradición que tenía 130 años de haber sido observada. Un presidente saliente, por lo general, evitaba las ejecuciones de pena de muerte que estaban pendientes en su transición. Y en este caso, el presidente Trump dice, no, cinco que hay pendientes, cinco que van a ser ejecutados. Y por lo mismo, el presidente con esto rompe una orden que, digamos, no era una ley, era una costumbre del perdón. No porque se les perdone una culpa, una pena, una sentencia, sino porque se pospone para que sea a juicio del siguiente presidente sobre quienes están en el preámbulo del patíbulo. En ello, Donald Trump, ya por lo menos hay tres, dos que están programados para ser ejecutados la semana que viene. Donald Trump firmó una declaración reconociendo la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental y anunció la normalización de relaciones entre Marruecos e Israel, lo que pudiera dar con una conclusión. De ahí podría venir para algún día una cristalización de una posible relación entre Arabia Saudita e Israel. Y esto pondría un panorama diferente en el Medio Oriente con una menor tensión.